Bueno, es un placer para mí presentar al profesor Francisco Aragón, Tacho, con el que guardamos una relación muy estrecha, tanto de amistad como a nivel de colaboración profesional. Tenemos un proyecto compartido, un proyecto coordinado, donde él, de hecho, es el IP1 de su proyecto de Alicante, de la Universidad de Alicante. Y, bueno, ha tenido una trayectoria brillante. Empezó con una beca FPI, después un contrato fan de la cierva, luego un ramón y caján. En cuanto a estancias, ha realizado numerosas estancias internacionales. Por mencionar únicamente las que son de larga duración, diré que… Buenos días, Miguel Ángel. Ha estado en Ann Arbor, con Don Chet, en Guadalupe, en las Antillas Francesas, con Geoff Ruff, en Itaca, con Adrián Luis, dos años en Australia, con Borwell, un año en Luxemburgo. En fin, ha tenido una trayectoria excelente. Y, en cuanto a sus temas de investigación, pues trabaja en análisis variacional, en optimización. Presta especial atención a los algoritmos. Y, bueno, el MaxSignet cuenta con 31 publicaciones, JCR. Y, bueno, además de lo que hemos dicho de la trayectoria brillante como investigador, también es un excelente comunicador, como vamos a tener la oportunidad de comprobar. Muchas gracias, Fran, y tienes la palabra. Bueno, hola a todos. Para empezar, muchas gracias, Lola, por tu presentación y por la invitación. Gracias a ti, a Juan y a los dos Juanes, a Juan Aparicio y a Juan Parra por invitarme. Para mí es un placer estar en la Universidad Miguel Hernández, aunque sea de manera virtual. Así que estoy encantado de que me hayáis invitado. Como ha dicho Lola, voy a contar algo que está relacionado con nuestro proyecto conjunto que tenéis aquí abajo mencionado, del que Lola es coordinadora. Y la parte que voy a contar va a ser un poco la parte más aplicada de nuestro proyecto, que está centrado en temas de optimización, algoritmos y algunas aplicaciones. Y, entonces, hoy voy a centrarme en la parte de algoritmos. Entonces, bueno, este es un trabajo conjunto con Rubén Campoy, mi primer estudiante de doctorado, que lo tenéis aquí a la izquierda y también lo tenéis por ahí detrás en la cámara. Y Mark Tam, de la Universidad de Melbourne, a quien conocí en Australia, en Newcastle. Entonces, voy a hablar hoy acerca de algoritmos de desglose. Ahora, a lo que he llamado algoritmos de desglose. Es una traducción, no sé si la más acertada de inglés, de splitting algorithms. ¿Y qué es un algoritmo de desglose? Pues, bueno, voy a empezar por un problema de optimización más sencillo. Voy a hablar de algoritmos de desglose en optimización. Pero vamos a empezar poquito a poquito para que espero que todo el mundo sea capaz de entender algo de esta charla. No quiero que nadie se pierda en la primera transparencia. Entonces, vamos a empezar por un problema muy sencillito. Vamos a empezar por problemas de factibilidad, donde no vamos a tener ninguna función objetivo. Y lo que vamos a intentar es encontrar un punto en la intersección, por ejemplo, de dos conjuntos. Vamos a suponer que estos dos conjuntos son convexos y cerrados. Y para hacerlo más facilito, comenzaremos en RN. Aunque la mayoría de cosas que voy a decir va a ser válida en espacios de Hilbert, ¿vale? Siempre con cuidadito. Porque si tratamos en espacios de Hilbert, pues si son infinitodimensionales, hay que llevar cuidado si es convergencia fuerte o débil. Pero bueno, lo iré en el caso en el que hable de espacios de Hilbert, lo iré diciendo cuando hablamos de convergencia fuerte o débil, ¿vale? De momento, vamos al caso sencillito, donde tenemos dos conjuntos convexos. Y nuestro problema es simplemente encontrar un punto en la intersección. A simple vista, a lo mejor estaréis pensando, pues vale, este problema es bastante chorra. Es fácil encontrar un punto en la intersección de estos dos conjuntos. Pero claro, como sabéis, conjuntos convexos hay de muchos tipos. Una posibilidad, por ejemplo, un conjunto convexo son las matrices semidefinidas positivas. Podríamos considerarlo como uno de nuestros conjuntos o nuestro C1. Y otro conjunto puede ser el que fuera fijando alguna entrada o haciendo otra cosa, ¿vale? O sea que este problema, a pesar de que sea sencillo, puede modelizar un montón de situaciones que son complejas, ¿vale? Y encontrar un punto en la intersección de dos conjuntos puede ser complicado a pesar de que seamos capaces de encontrar un punto en uno de los conjuntos o un punto en el otro conjunto, ¿vale? Entonces, ¿por qué les llamo algoritmos de desglose o splitting algorithms? Porque lo que vamos a hacer, este tipo de algoritmos, lo que va a hacer es, van a ser unos métodos iterativos que vamos a partir a partir de cualquier punto del espacio. Y lo que vamos a hacer es utilizar ciertas partes del problema. En este caso tenemos dos conjuntos. Entonces, lo que vamos a utilizar es por separado el conjunto C1 y el conjunto C2. Para poder encontrar un punto, por ejemplo, en este caso, que esté en la intersección de los dos conjuntos. Entonces, vamos a empezar con los algoritmos de proyección que creo que son los más sencillos. Y para eso, nada, voy a recordar lo que creo que todos sabéis, cuál es la aplicación de proyección. Si tenemos un conjunto cerrado y convexo, pues la proyección, por ejemplo, de este puntito que tenemos aquí, sería el punto que esté más cercano del conjunto C de este conjunto. Por tanto, la aplicación proyección irá de Rn en el conjunto C, ¿vale? Porque nos devolverá un puntito que esté en C. Entonces, comencemos por un problema de factibilidad aún más sencillo. Imaginad que tenemos dos subespacios afines en Rn y queremos encontrar un punto en la intersección de estos dos subespacios afines. Uno de los primeros algoritmos iterativos para poder resolver este problema fue propuesto por Von Neumann mientras desarrollaba la teoría de operadores. Y dice lo siguiente, bueno, el resultado fue publicado en 1933 a pesar de que formalmente no apareciera hasta 1950 las notas. Pues los apuntes los distribuyó en el 33, ¿vale? Pero hasta el 50 no apareció. Entonces, ¿qué dice el resultado? Pues que si tenemos dos subespacios cerrados en un espacio de Hilbert, ¿vale? Si nos cambian los espacios de Hilbert no pasa nada. Pensad en Rn, cada vez que diga Hilbert, pensar Rn, Rn y ya está, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si para cualquier punto inicial que tomemos X0, si consideramos la sucesión de proyecciones alternadas, es decir, proyectamos primero en el conjunto C1 y después el resultado que obtengamos lo proyectamos en C2, e iteramos esta sucesión, convergen norma, y no convergen norma a cualquier punto de la intersección, sino convergen norma al punto más cercano del punto inicial en la intersección, ¿vale? Entonces, veamos por ejemplo en este ejemplito. Aquí tenemos nuestro punto X0, si proyectamos sobre el conjunto C1 tenemos ese puntito de ahí, proyectamos sobre C2 obtendríamos ese punto de ahí, este sería nuestro punto X1, repetiríamos, obtendríamos el punto X2 y si repetimos indefinidamente, pues observamos que efectivamente obtenemos un punto en la intersección. En este caso solo tenemos un punto en la intersección, pero lo que nos dice el teorema de von Neumann es que si tuviéramos más puntos en la intersección, al punto al que convergeríamos sería el que estuviera más cercano a nuestro punto inicial. Vale, pues vamos a considerar un problemito un poquitín más complicado, aunque no mucho, ¿vale? Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones AX igual a B que queremos resolver y lo que queremos obtener ahora es un punto, una solución de este sistema que tenga norma mínima. Entonces todos sabemos que si tenemos, pues que si el rango de la matriz A del sistema es M, donde M es menor o igual que N, ¿vale? El número de filas es menor o igual, estamos suponiendo que el número de filas es menor o igual que el número de columnas, pues la única solución de este problema P, pues vendría dada por esta ecuación de aquí. ¿Vale? O sea que es fácil, relativamente fácil se supone resolver este problema. Entonces, claro, aquí viene un problema. Si el número de filas es grande, si tenemos una matriz inmensa, que es lo que suele ocurrir hoy en día, cuando tratamos problemas de optimización en Big Data, etc., pues calcular este X estrella, pues puede ser difícil, ¿vale? Porque fijaos aquí lo que estamos haciendo es calcular la inversa de esta matriz. Bueno, realmente no calcularíamos esa inversa, pero aún así tendríamos que resolver un sistema asociado, multiplicar estas matrices que pueden ser gigantescas. Entonces esto puede ser complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en vez de utilizar esta solución que viene dada por aquí, bueno, otro de los problemas también sería que aquí estamos suponiendo que el rango es M, que es una matriz de rango completo. Si la matriz no fuera rango completo o estuviera mal condicionada, pues, por ejemplo, los errores que íbamos a cometer al realizar estas operaciones podrían ser bastante grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que decía, vamos a transformarlo en un problema de factibilidad. Entonces, si denotamos por a sub i las filas de la matriz A, podemos escribir el sistema ax igual a b, que estamos interesados en resolver, simplemente, pues como escribiendo las filas de la matriz, tendríamos A sub i traspuesto x igual a b sub i, con i igual a 1 hasta m. Entonces, si denotamos por c sub i cada uno de estos hiperplanos, A sub i traspuesto x igual a b sub i, pues desde luego vemos claramente que la solución del sistema a x igual a b, o sea, es decir, x era una solución del sistema x igual a b, si solo sí, x es un punto que pertenece a la intersección de todos estos hiperplanos, ¿vale? Entonces, hemos traducido el problema de buscar una solución al sistema a buscar un punto en la intersección de una familia finita de conjuntos convexos, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, en este caso conjuntos convexos que son facilitos, son hiperplanos. Entonces, si lo que queremos hacer es encontrar un punto que satisfaga el sistema y que tenga norma mínima, pues claro, lo que queremos hacer es minimizar la norma de x sujeto a que x pertenezca a esta intersección. Es decir, que lo que estábamos interesados en calcular es un punto en la proyección del cero sobre la intersección de todos los hiperplanos, ¿vale? El punto que esté más cercano del origen de la intersección. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si recordamos el resultado de von Neumann, que decía que si aplicamos el método de proyecciones alternadas con cualquier punto inicial, nos iba a converger en norma al punto más cercano en la intersección de los c sub i, de c sub 1 y c sub 2. Pues cuando m es igual a 2, si aplicamos el método de proyecciones alternadas tomando como punto inicial x0 igual a 0n, pues observamos que la sucesión definida por xn más 1 igual a las proyecciones alternadas convergerá a la solución de nuestro problema p, ¿vale? O sea que si m es igual a 2, sabemos cómo resolver este problema con un algoritmo iterativo. Y una nota importante, pues que la proyección, calcular la proyección sobre cada uno de estos hiperplanos computacionalmente tiene un coste muy reducido, porque simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar la formulita que todos conocemos, que si os fijáis, lo único que estamos haciendo son operaciones entre vectores. O sea que el coste computacional de realizar estas operaciones es muy pequeño. Esto es importante lo que os decía, cuando tenemos m, el número de filas de nuestra matriz es grande, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es simplemente pues operaciones con cada una de estas filas. ¿Vale? Unos años después, en el 37, Stefan Katzmann propuso un método iterativo para resolver un sistema de ecuaciones lineales a x igual a b que tenga una solución única. Entonces, este método iterativo se puede ver como una extensión, bueno, es una extensión de Von Neumann, pero no es extensión del todo. Porque si os fijáis, aquí estamos trabajando con espacios finitodimensionales y en el trabajo de Von Neumann se trabaja en espacios de Hilbert, ¿vale? ¿Qué es lo que demostró? Pues que si queremos resolver este sistema a x igual a b, lo que podemos hacer es considerar la sucesión de proyecciones alternadas y esta sucesión de proyecciones alternadas va a converger a una solución de nuestro problema. Entonces, aquí os he puesto un ejemplito que tenemos pues cuatro rectas que intersectan en un solo punto, ¿vale? Tienen una única solución como suponía Katzmann y proyectamos sobre cada una de las rectas. Los hiperplanos en este caso son rectas, ¿vale? Proyectaríamos sobre c1, proyectamos sobre c2, proyectamos sobre c3 y proyectamos sobre c4, así obtendríamos el punto x1. Haríamos lo mismo otra vez y obtendríamos el punto x2 y así podemos ver que en no muchas iteraciones convergeríamos a la solución de nuestro sistema. Este método de Katzmann, a pesar de ser el 37, ha recobrado pues importancia por lo que os decía. Cuando queremos resolver un sistema de ecuaciones muy grande, este método iterativo, bueno, versiones mejoradas, utilizando pues eso, aleatorias, etcétera, sirven para resolver eficientemente sistemas de ecuaciones que tengamos un número de filas bastante grande, ¿vale? Por lo que os decía, porque en este caso si tenemos una matriz gigantesca no vamos a necesitar hacer operaciones con la matriz, sino simplemente con cada una de sus filas. Unos años después, en el 40, Kakutani, que desconocía el trabajo de Von Neumann, también probó convergencia en norma del método de proyecciones alternadas para dos subespacios. Y en su trabajo incluye una observación en la que dice que utilizando las mismas técnicas se puede probar la convergencia débil del método de proyecciones alternadas a un punto, a la proyección, disculpad, en la intersección de los subespacios, del punto inicial, para M subespacios cerrados. Es decir, que no sólo valía para M igual a 2, sino que además podía demostrar convergencia débil para M subespacios. Entonces, aquí he incluido el artículo original de Kakutani, que está escrito a mano, como podéis ver. Entonces, está todo en japonés. Aquí podéis ver, está demostrando lo único que se entiende son las matemáticas de alguna cosa en inglés. Entonces, y entre las cosas que se pueden entender, por ejemplo, podéis ver aquí projection, y aquí tenemos las K proyecciones, aquí tenemos las K proyecciones elevado a N, y aquí nos dice que converge débilmente. O sea que está interesante. Bueno, en 1962, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues fue dado en 1962 por Israel Halperin, quien demostró la convergencia fuerte ya del método de proyecciones alternadas, o sea, no débil como había conjeturado, bueno, no conjeturado porque se reducía de su prueba Kakutani, sino ya convergencia fuerte con M subespacios en un espacio de filda, ¿vale? O sea que ya sabemos que con M subespacios convergemos a un punto en la intersección de nuestro punto inicial. Entonces, ahora bien, pues la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si no tenemos subespacios, si tenemos conjuntos convexos cualesquiera? Pues, por ejemplo, vamos a ver estos dos conjuntos convexos. Tenemos una bola y una recta L. ¿Qué ocurre si aplicamos el método de proyecciones alternadas? Pues, proyectamos sobre la bola, obtendríamos este puntito de aquí, proyectamos sobre la recta, obtendríamos este punto de aquí, que sería nuestro punto X1. Haríamos otra vez lo mismo, proyectamos sobre la bola, la recta, obtenemos X2, hacemos lo mismo, obtenemos X3 y podemos ver que vamos a convergir a este puntito de aquí, que en efecto es el punto que está más cerca del punto inicial X0 en la intersección de los dos conjuntos, que sería este segmento de aquí, ¿vale? ¿Es cierto entonces que vayamos a converger siempre a punto más cercano de nuestro punto inicial? Pues, no. Si tomamos otro punto inicial distinto, enseguida podemos ver que esto no va a ser siempre así cierto. Si tomamos, por ejemplo, este Z0, proyectamos sobre la bola, obtenemos este puntito de aquí, y si ahora proyectamos sobre la recta, tenemos este punto. Y, sin embargo, esta no es la proyección sobre la intersección. La proyección sobre la intersección es este puntito rojo que he dibujado aquí más abajo, ¿vale? O sea, que en un principio parece que el método de proyecciones alternadas no nos va a dar un punto, el punto más cercano de la intersección, sino simplemente un punto que pertenezca a la intersección. Esto no fue probado hasta tres años después por Bregman en el 65, quien demostró la convergencia débil del método de proyecciones alternadas para M conjuntos cerrados y convexos en un espacio de Hilbert, ¿vale? O sea, aquí estoy hablando de convergencia débil. Si no os gusta espacios de Hilbert y todo esto, ya sabéis que convergencia débil es convergencia fuerte si tenemos espacios finitos dimensionales, ¿vale? O sea, que si estamos en RN, pues sería convergencia normal y ya está. Por cierto, aquí veis que tengo medias flechitas y es como voy a denotar la convergencia débil, ¿vale? Cuando aparezca estas medias flechitas significa convergencia débil. Y, bueno, y aquí está la diferencia que os decía. Si utilizamos proyecciones alternadas, pues vamos a converger a un punto en la intersección. Uy, aquí esto es una rata, disculpad, el x0 este de aquí sobra, ¿vale? Va a converger simplemente un punto en la intersección y en vez de converger al punto más cercano del punto inicial. Entonces, ¿cómo podemos resolver problemas de mejor aproximación? Es decir, ¿a qué llamamos problemas de mejor aproximación? Pues a encontrar el punto más cercano en la intersección de dos conjuntos a un punto dado que tengamos en el espacio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues uno de los algoritmos más conocidos fue el que propuso Dijkstra en el 83. Lo propuso para conos convexos cerrados en un espacio euclidio y tres años después fue extendido por Boyle y Dijkstra para conjuntos convexos cerrados en espacios de Hilbert. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Pues os lo he puesto aquí en verde, pero es un poco difícil de explicar la idea intuitiva, ¿vale? Si queréis, si estáis interesados en saber cómo funciona el Dijkstra, en la Wikipedia tenéis un dibujito que estuve pensando en incluir, pero creo que para explicarlo me iba a tardar cinco minutos y prefiero contar otras cosas, ¿vale? La idea, ¿cuál es? Sí que os puedo decir la idea un poco. Si os fijáis aquí lo que estamos haciendo, necesitamos dos puntos iniciales, ¿vale? Aquí no vamos a tener un solo punto inicial. Y lo que hacemos es, se parece al método de proyecciones alternadas. Como veis, estamos considerando I sub K más 1 es la proyección del XK más algo y el XK más 1 es la proyección del punto que habíamos obtenido más una pequeña perturbación y así continuamos, ¿vale? O sea que estamos haciendo algo parecido. Lo que pasa es que estamos perturbándolo con estos vectores de aquí. Y gracias a estas perturbaciones conseguimos dos cosas. Converger a un punto de la intersección de, perdón, a la proyección en la intersección de nuestro punto inicial y además que la convergencia sea fuerte, ¿vale? El método de Dijkstra converge fuerte si tenemos un espacio de Hilbert infinito de dimensiona. El siguiente método, os voy a contar ahora uno de mis métodos iterativos favoritos de desglose y es el método de Douglas Rashford y para poder explicarlo vamos a necesitar la reflexión, ¿vale? Entonces, ¿qué es la reflexión? Pues, habéis visto la proyección es muy facilita, la reflexión a lo mejor no la habéis oído nunca, pero es también muy sencilla. Lo único que hacemos es, si tenemos aquí nuestro punto X, proyectamos aquí y si hacemos como una especie de espejo hacia aquí, pues obtenemos la reflexión. Es decir, la proyección es simplemente, la reflexión es considerar la proyección y sumarle el vector P sub C de X menos X. Es decir, le añadimos este trocito de aquí y obtenemos la reflexión de aquí. Entonces, la fórmula de la reflexión, si sumamos, pues obtenemos que es simplemente dos veces la proyección menos el punto que teníamos. Y bueno, la reflexión, como podéis ver, no tiene por qué estar en el conjunto C. Si consideramos una recta, por ejemplo, la reflexión no va a estar en la recta, siempre se saldrá afuera a no ser que estemos dentro de la recta. Entonces, ¿cuál es el siguiente algoritmo iterativo que voy a contar? Pues es el que he dicho, el de Douglas Rashford. Entonces, este algoritmo fue propuesto en el 56 por Jim Douglas y Henry Rashford para resolver un sistema de ecuaciones lineales que salían un problema que estaban considerando de conducción del calor. A pesar de que este algoritmo se reconozca como el de Douglas Rashford, honestamente, en el artículo de Douglas y Rashford yo soy incapaz de ver el método iterativo. Yo creo que este algoritmo debería llamarse el de Lyons y Mercier porque fueron ellos en el 79 quienes realmente desarrollaron el algoritmo, no solo para conjuntos convexos, sino para operadores monótonos maximales, lo veremos después. Y fueron ellos, ¿por qué se le llama el algoritmo de Douglas Rashford? Pues por Lyons y Mercier que dijeron que su algoritmo estaba inspirado en el trabajo de Douglas y Rashford, ¿vale? Pero la inspiración es difícil incluso encontrarla, ¿vale? Mirando con atención el artículo original, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa el algoritmo de Douglas Rashford? Pues lo que vamos a hacer es en vez de considerar las proyecciones, vamos a considerar las reflexiones, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro punto, vamos a empezar siempre a partir de un punto inicial x0 y lo que vamos a hacer es el punto que tengamos lo reflejamos con respecto de uno de los conjuntos, lo reflejamos con respecto del otro lado que obtengamos y calculamos el punto medio con el punto que teníamos anteriormente, ¿vale? Creo que si os enseño el dibujo lo vais a entender mejor. Entonces, tenemos aquí nuestro punto x0, reflejamos con respecto de la bola, obtendríamos este puntito de aquí. Si reflejamos con respecto de la recta, tenemos el punto este de aquí arriba y ahora lo que hacemos es tomar el punto medio entre la reflexión que hemos obtenido, la segunda y nuestro punto inicial. Ese diría nuestro punto x1. Ahora repetiríamos, si reflejamos con respecto de la bola, vamos a obtener el mismo punto, porque si calculamos la proyección, como estamos dentro de la bola, ya la proyección sería la misma, es decir, que la reflexión vale x1, reflejamos con respecto de la recta, tendríamos este punto y si ahora calculamos el punto medio, podemos ver que obtenemos un punto que está en la intersección de los dos conjuntos, ¿vale? Y en este ejemplo, por ejemplo, también podemos ver que vamos a obtener un punto en la intersección, pero no tiene por qué ser el punto más cercano del punto x0. El punto más cercano del x0 sería este punto de aquí en la intersección y no lo vamos a obtener con el algoritmo de la recta. Entonces, ¿por qué funcionan todos estos algoritmos? Nos podemos preguntar. Pues creo que la mejor manera de verlo es utilizando la teoría de punto fijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estudiar los operadores que definen estos métodos iterativos y vamos a ver qué ocurre con sus puntos fijos. Entonces, para ello voy a definir, bueno, voy a denotar los puntos fijos como fix de t y van a ser los puntos tales que si le aplicamos un operador, pues t de x va a ser igual a x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues considerar un método iterativo de tipo picar, es decir, van a picar, lo que vamos a hacer es iterar con el operador que tengamos, con nuestro operador t, ¿vale? Con la esperanza de que lleguemos a un punto, o nuestro operador tenga ciertas propiedades que nos permitan encontrar un punto fijo, ¿vale? Y que ese punto fijo sea significativo, nos ayude a resolver nuestro problema, ¿vale? O sea que este va a ser nuestro método iterativo. Entonces, si nos fijamos con el método de proyecciones alternadas, pues ¿cuál sería el operador t? Pues simplemente la composición de las proyecciones, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dos cosas. Primero, que esta iteración vaya a converger, que no lo sabemos de momento, si esto tiene por qué, por qué tiene que converger. Y segundo, si converge a un punto fijo, pues lo que nos interesa es que este punto fijo sea significativo. En el caso de las proyecciones alternadas, si la intersección es no vacía, resulta, no es difícil probar, que los puntos fijos de este operador coinciden exactamente con la intersección de los conjuntos, ¿vale? O sea que si tenemos un punto fijo de las proyecciones, pues ya vamos a conseguir resolver nuestro problema. Vamos a encontrar un punto que esté en la intersección. Bueno, ¿qué ocurre con respecto al algoritmo de Douglas-Rashford? Pues lo que haríamos sería el operador que necesitaríamos considerar sería la reflexión sobre un conjunto compuesta con la reflexión del otro y sumándole la aplicación identidad y un medio de las dos, ¿vale? ¿Qué propiedades tienen los puntos fijos de este operador? Pues resulta, esto no es difícil probarlo tampoco, que el conjunto de puntos fijos de este operador es no vacío, si solo si la intersección de los dos conjuntos es no vacía. Y además también se puede ver una cosa, una propiedad interesante, es que si tenemos un punto fijo de este operador, del operador de Douglas-Rashford, x es un punto fijo, pues cuando proyectamos sobre el conjunto C1 obtenemos un punto de la intersección, ¿vale? Esto es una diferencia con respecto al método de proyecciones alternadas. Fijaos que aquí si tenemos un punto fijo, ya tenemos un punto de la intersección, sin embargo, en Douglas-Rashford tenemos que proyectar de nuevo, hacer una proyección extra para obtener un punto de la intersección, ¿vale? O sea que x no tiene por qué, los puntos fijos no tienen por qué pertenecer a la intersección, pero sí al proyectarlo sobre nuestro primer conjunto. Entonces, ¿cómo podemos probar convergencia de estos algoritmos? Pues la primera idea que nos vendría a la cabeza, pues sería utilizar el principio de contracción de Banach, que dice, bueno, creo que lo conocéis todos, pero por si acaso lo recuerdo, lo que dice es que si tenemos una contracción, es decir, una aplicación que sea Lipschitz con una constante lambda entre 0 y menor estricto que 1, pues entonces esta aplicación tiene exactamente un punto fijo y además la sucesión generada por la iteración definida por el operador converge con tasa lineal, ¿vale? Entonces, ¿qué propiedades tiene nuestro operador T para el método de proyecciones alternadas y Douglas-Rashford? Para saber qué propiedades tiene, pues como tenemos composiciones de proyecciones y reflexiones, vamos a estudiar qué propiedades tiene la proyección y la reflexión. Entonces, si tenemos un conjunto cerrado y convexo, la proyección se puede demostrar que es firmemente no expansiva. ¿Qué significa esto? Pues, si os fijáis, es parecido a que tengamos una contracción, ¿vale? Lo único que vamos a tener aquí un término extra, ¿vale? Tenemos aquí, si este término no estuviera, pues quitaríamos los cuadrados y sería lo mismo, decir que es Lipschitz. Aquí estamos obteniendo una cosa más, estamos obteniendo algo más, un poquito más. Nos está diciendo que incluso si le sumas a un término aquí positivo, pues va a ser siempre menor o igual que la norma de x menos y al cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Pues que si calculamos la distancia de la proyección de x a la proyección de y para dos puntos x y y, pues va a ser siempre menor o igual que la distancia entre x y y la reflexión también, ¿vale? O sea, no solo la proyección es no expansiva, sino también la reflexión va a ser no expansiva. Sin embargo, claro, fijaos aquí, tenemos, si tenemos operadores que son no expansivos y hacemos composición, componemos operadores que son Lipschitz con constantes menores o iguales que 1, pues la composición de los operadores también va a ser Lipschitz con constante menor o igual que 1. Sin embargo, claro, no podemos aplicar el teorema de Han-Bannack, el de, perdón, el de contracción de Banach. ¿Por qué? Porque necesitamos que la constante sea menor o estricta que 1. Y aquí lo único que vamos a saber es que la constante es menor que 1. Y lo mismo ocurre con Douglas Ratchford. La reflexión es no expansiva. Aquí tenemos dos composiciones de reflexiones, también será no expansiva. Será Lipschitz con constante menor o igual que 1. Si calculamos la media entre la identidad y ese operador, también va a ser no expansiva, pero no vamos a obtener una contracción, ¿vale? O sea, que el teorema de Han-Bannack no nos va a servir. Afortunadamente tenemos otro resultado que podemos aplicar, que es el teorema de Opial. Bueno, aquí he puesto una versión más débil de la que demostró Opial, en Rn, de Rn a Rn, ¿vale? Para evitarme convergencias débiles y más notación. Y el teorema de Opial lo que dice es lo siguiente. Pues que si tenemos un operador que es no expansivo, ¿vale? Recordar, no expansivo significa Lipschitz con constante menor o igual que 1, ¿vale? Ahora sí que dejamos que pueda ser igual a 1. Entonces, bueno, si este operador, el conjunto de sus puntos fijos es no vacío y consideramos una constante alfa entre 0 y 1, para cualquier punto inicial, si definimos esta iteración como 1 menos alfa, es decir, una combinación convexa entre el punto anterior y el operador, podemos deducir que la sucesión generada converge a una X estrella, que es un punto fijo del operador S, ¿vale? Es decir, que utilizando esta iteración de aquí, podemos obtener, podemos concluir que converge a un punto fijo del operador, siempre que utilicemos este tipo de iteraciones, ¿vale? ¿Cómo se llama este tipo de iteraciones? Fijáis, el operador que aquí estamos utilizando realmente es 1 menos alfa por la identidad, más alfa por nuestro operador original. Entonces, esto es lo que se dice que el operador este es alfa promediado, ¿vale? O sea, se le llama alfa promediado porque podéis ver que es simplemente un promedio, como una combinación convexa entre el operador S y la identidad. Ahora, entonces, ¿podemos deducir a partir del teorema de Opial, convergencia del método de proyecciones alternadas y Douglas-Rashford? Pues, por ejemplo, empezamos con el más facilito. Douglas-Rashford, si os fijáis, tenemos composición de dos reflexiones. Sabemos que las reflexiones son no expansivas, la composición va a ser no expansiva, y entonces aquí tenemos un promedio entre un operador no expansivo y la identidad. Es decir, que tenemos un operador que va a ser alfa average, ¿vale? O sea, será un medio average, un medio promediado, ¿vale? Entonces, aplicando directamente el teorema de Opial, pues, nos está diciendo que nuestro operador S, es decir, las reflexiones va a... O sea, el operador, disculpad, el operador, la sucesión generada por el operador de Douglas-Rashford nos va a converger a un punto en la intersección de los dos conjuntos, ¿vale? Un punto fijo de las reflexiones, ¿vale? Que será un punto que esté en la intersección de los dos conjuntos. ¿Y qué ocurre con el método de proyecciones alternadas? Pues, podemos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Y por qué podemos hacer lo mismo? Porque las proyecciones, al ser firmemente no expansivas, que es lo que se puede demostrar, pues, que son también un medio promediadas, ¿vale? Un medio average, ¿vale? O sea, que cada una de estas proyecciones que tenemos aquí se puede demostrar que es un medio average y al componerlas todas nos va a quedar un operador que también va a ser average con otra constante, no va a ser un medio, cuando las compongamos todas no nos va a quedar, pues, un medio elevado a lo que sea. Y, gracias a eso, pues, al tener un operador que va a ser un alfa average, pues, aplicando el teorema de Opial, podemos concluir que la iteración generada por el método de proyecciones alternadas, pues, también va a converger a un punto fijo del operador. Y, en este caso, nos va a converger a un punto de la intersección. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Por cierto, si os fijáis, el algoritmo de Douglas-Ratchford solo lo hemos definido para dos conjuntos. ¿Qué hacemos si tuviéramos M conjuntos? Pues, si quisiéramos encontrar un punto de la intersección de M conjuntos en un espacio de Hilbert, podemos ver que el método de proyecciones alternadas sí que lo podemos aplicar directamente a los M conjuntos. Lo hemos visto, que simplemente es aplicar las proyecciones iterativamente, proyectamos sobre cada uno de los conjuntos y obtenemos un punto en la intersección. ¿Podemos hacer lo mismo con el operador de Douglas-Ratchford? Pues, no, sí. Si intentamos definir este operador de aquí, es decir, componiendo las reflexiones, igual que hacíamos con el operador de proyecciones alternadas, el operador resultante no tiene por qué darnos un punto que esté en la intersección. Entonces, aquí tenéis un ejemplito, aquí tenemos nuestro punto X0, si lo reflejamos con respecto de esta recta de aquí, la recta amarilla A, obtendríamos este punto, lo reflejamos con respecto de D, obtendríamos este punto, y si reflejamos con respecto de C, obtendríamos el mismo punto inicial. Y a partir de este punto inicial, no hay manera de obtener este punto de la intersección, que es lo que nos interesaba. No podemos proyectar sobre ninguno de los conjuntos y obtener este punto de la intersección. O sea, que en principio no podemos definirlo así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos utilizar una reformulación de nuestro problema. Es una reformulación que se debe a Piedra de 1984. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, en vez de considerar el problema este original que teníamos aquí, pues, consideramos lo que se llama el espacio producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, considerar los productos de los conjuntos C sub i, es decir, C sub 1 por C sub 2 por C sub m, y vamos a considerar el espacio producto, ¿vale? Vamos a considerar el producto de los espacios de Hilbert que teníamos, es decir, poner las coordenadas una detrás de otra, ¿vale? Como aumentar las coordenadas. Disculpad. Entonces, vamos a considerar, en vez de considerar un punto en la intersección de nuestros conjuntos originales, este problema se puede reescribir como encontrar un punto en la intersección del producto de los conjuntos C sub i y el conjunto este D, que es lo que se llama el espacio diagonal, el subespacio diagonal, ¿vale? Que simplemente son aquellos puntos tales que todas sus coordenadas son iguales. Entonces, si hacéis las cuentas a mano, a lo mejor si lo veis así no os vais a enterar, pero es fácil si hacéis las cuentas y miráis qué ocurre si tenéis un punto que esté en C y D. Si un punto pertenece aquí, entonces el P, cada una de las coordenadas, pues tiene que pertenecer a esta intersección y viceversa, ¿vale? O sea que no es difícil verlo. Y además esto es importante también, no solo podemos reformular este problema como encontrar un punto en la intersección de estos dos conjuntos, sino también, si sabemos calcular cada una de las proyecciones, también vamos a saber calcular la proyección sobre el conjunto C y sobre el conjunto D, ¿vale? Y vendrían dadas por estas proyecciones de aquí. Y por tanto podríamos aplicar el algoritmo de Douglas Raffer a C y D. Vale, pues vamos a ver una modificación del operador, disculpad, del algoritmo Douglas Raffer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a meterle una, esto fue algo que hice con Rubén, fue uno de los primeros problemas de su tesis, que estudiamos, pues fue, en vez de considerar la reflexión que teníamos aquí, que no tendríamos esta constante beta de aquí, lo que hicimos fue considerar este operador de aquí, ¿vale? Que es 2 beta por la proyección menos la identidad. Esto es lo que llamamos la reflexión modificada. Entonces, se puede probar fácilmente que este operador es no expansivo. Y además, os pongo aquí el dibujito para que veáis la interpretación. Si hacemos cuentas, podemos ver que este operador es una combinación convexa entre la reflexión y menos x. Es decir, si tenemos aquí nuestro punto x, calculamos su proyección, calculamos aquí la reflexión, este es menos x y aquí estaría nuestro punto que vendría dado por este operador. Es decir, una combinación convexa entre este y este. Y por eso lo llamamos reflexión modificada. ¿Cómo definimos el operador? Pues lo que hicimos fue considerar el mismo operador de Douglas Rashford, ¿vale? Generalizándolo aquí, Douglas Rashford tendríamos un medio de la identidad más un medio de las reflexiones compuestas. Pues nosotros lo que hicimos fue considerar 1 menos alfa por la identidad más alfa por este operador. Y en vez de considerar las reflexiones, pues utilizamos las reflexiones modificadas, ¿vale? Entonces, si os fijáis en lo que os decía, si tomamos beta igual a 1, pues obtendríamos el operador de Douglas Rashford, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que el comportamiento al meterle esta constante beta aquí difiere muchísimo, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí este nuestro punto x, esta sería la reflexión modificada, lo que os he dicho antes. Ahora calcularíamos la reflexión modificada con respecto del otro conjunto. Tendríamos este puntito de aquí y este sería el operador que estamos considerando, ¿vale? Un lío. Seguro que no veis nada en este dibujo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a quedarnos de momento con esto. Lo definimos así y ya está, ¿vale? Propiedades que tengamos. Pues resulta que este operador es alfa average. De nuevo, esto es fácil probarlo. Lo mismo, si recordáis un poco la definición, pues habría que ver que esto es no expansivo. Tenemos composición de cosas no expansivas, pues también va a ser alfa average. La proyección de los puntos fijos está contenido en la intersección, ¿vale? Pasa algo parecido a Douglas Rashford, pero sin embargo, ahora la proyección sobre el primer conjunto no va a ser igual a la intersección, ¿vale? Esto difiere. Además, ¿qué es lo que probamos? Pues que si tenemos un punto en la intersección, entonces la intersección tiene que ser no vacía y además la proyección sobre el conjunto A, es decir, esto es lo que se llama la shadow de la sombra del punto X, es el punto más cercano al origen en la intersección, ¿vale? O sea, que si tenemos un punto fijo, lo que somos capaces de encontrar es el punto más cercano al origen de la intersección de los dos conjuntos. Y bueno, y además también podemos probar esto, que el conjunto de puntos fijos será no vacío si solo si la intersección es no vacía y además se satisface esta cualificación de restricciones, que menos la proyección pertenece a esta suma de conos normales, ¿vale? Aquí recuerdo la definición de cono normal. Y como siempre tenemos que esto se verifica, pues entonces, en el caso de que se verifique que el cono normal de la intersección coincida con el cono normal, con la suma de los conos normales, lo cual es cierto, por ejemplo, si el interior de A intersecta con B, pues se va a verificar la cualificación de restricciones que tenemos aquí. Es decir, que esto se va a verificar y en todo esto tendremos que los puntos fijos serán vacíos y solo si los dos conjuntos intersectan. Entonces, gracias a todo esto, bueno, fijaos en una cosa, antes de que diga gracias a todo esto, fijaos en una cosa, si tenemos un punto fijo aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo esta proposición? Pues que la proyección va a ser capaz de resolver este problema que habíamos considerado al principio, el punto de norma mínima que esté en la intersección de los dos conjuntos. Entonces, claro, nosotros no estamos interesados en ese problema, queríamos encontrar el punto más cercano a la intersección de cualquier punto Q que tuviéramos. ¿Qué podemos hacer? Pues sí, con este método lo que vemos es que podemos encontrar, si tenemos un punto fijo, podemos encontrar el punto más cercano al origen. Pues lo que podemos hacer es, claro, este no es el punto que nos interesa, que nos interesa valorar el que estaba más cerca de aquí, pues podemos hacer es trasladar el conjunto A y B, trasladamos A menos Q y B menos Q, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que si calculamos el punto más cercano al origen en A menos Q intersectado con B menos Q, y a este punto le sumamos Q, ¿vale? Sé que esto es un poco lío, pues el punto que obtenemos es el punto más cercano a Q en la intersección de nuestros conjuntos originales. O sea que realmente lo único que tenemos que hacer es trasladar los conjuntos, calcular la proyección y luego volverlos a trasladar para atrás, ¿vale? Esa es la idea. Y bueno, y gracias a las propiedades de la proyección, si sabemos proyectar sobre los conjuntos originales, pues también es muy fácil proyectar sobre los conjuntos trasladados, ¿vale? O sea que eso no va a ser un problema. Y nada, ya finalmente, pues aquí tenemos el operador que definimos. Este sería el operador del método que le llamamos AMR, de Average Alternating Modified Reflections. El nombre es un poco horrible, ¿vale? Y nada, esta sería la iteración que vendría dada y aquí tenéis el resultado principal, ¿vale? Que lo que dice es lo siguiente, es utilizando las mismas propiedades que hemos visto, pues que si la intersección es no vacía y se verifica esta cualificación de restricciones, pues la sucesión generada es débilmente convergente a un punto que va a ser un punto fijo del operador y además cuando le sumemos el punto Q, el punto que queríamos proyectar, pues lo que vamos a obtener es el punto más cercano a la intersección, ¿vale? O sea que esto nos va a servir para resolver problemas de mejor aproximación. Y además no solo eso, la sucesión esta en la sombra, que se llama, es decir, la proyección de las iteraciones más Q, va a converger no solo débilmente, sino fuertemente a un punto en la intersección, o sea, a la proyección sobre la intersección. ¿Vale? Y en el caso contrario, si o bien los dos conjuntos no intersectan, o bien no se verifica la cualificación de restricciones, la norma diverge, tiende a infinito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a intentar generalizar todo, ¿vale? Entonces vamos a intentar generalizar a partir de la teoría de operadores monótonos. Entonces voy a ir un poco rápido porque creo que aunque fuera lento, tampoco si no conocéis los operadores monótonos os costaría entender todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues vamos a abstraer las propiedades, por ejemplo, que tiene la proyección sobre unos operadores multivaluados, ¿vale? Entonces, ¿qué se le llama un operador monótono? Pues cuando satisface estas desigualdades, ¿vale? Aquí tenemos un operador multivaluado entre dos espacios de Hilbert. Entonces se le dice que es monótono si satisface esto y monótono maximal, si no hay otro operador monótono, de forma que su grafo esté propiamente contenido en el grafo del operador original, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de operadores monótonos? Pues, por ejemplo, el cono normal. El cono normal que ha salido antes es un operador que es monótono maximal. Otro ejemplo, pues el subdiferencial de una función propia, semicontinua inferiormente y convexa. También es monótono maximal. ¿Qué vamos a utilizar más? Pues vamos a utilizar el resolvente, ¿vale? Si no lo habéis visto os va a sonar raro, pero no es nada tan extraño. El resolvente de un operador monótono maximal es simplemente, vamos a sumarle la identidad al operador y vamos a calcular su inversa, ¿vale? Y lo vamos a denotar como J sub A de X. Y vamos a definir el resolvente reflejado como dos veces el operador, dos veces el resolvente menos la identidad, ¿vale? Que os sonará a la reflexión que habíamos utilizado antes. ¿Qué propiedad? Ah, no, disculpad. Ejemplos con el resolvente. ¿Qué ocurre si tomamos, por ejemplo, el cono normal que habíamos utilizado antes? Pues que si calculamos el resolvente coincide con la proyección. ¿Vale? Entonces podéis ver aquí que el resolvente del cono normal lo que está haciendo es generalizar la proyección. ¿Qué ocurre si utilizamos el subdiferencial de una función convexa? Pues el resolvente del subdiferencial coincide con el operador proximal, ¿vale? Que es el operador este de aquí, que sabéis que tiene importantes usos en optimización. Bueno, ¿qué propiedades tenemos si tenemos un operador monótono? Bueno, pues Minty demostró que un operador es monótono maximal, si solo sí tiene rango completo, ¿vale? El rango de la identidad más el operador es todo el espacio. Esta propiedad es importante, que si el operador es monótono maximal, el resolvente es firmemente no expansivo y el resolvente reflejado es no expansivo. Supongo que os recordará esto porque os he dicho exactamente lo mismo de la proyección y la reflexión, ¿vale? O sea que ya podéis imaginaros que lo que va a ocurrir ahora es que el resolvente va a hacer la operación de la proyección que habíamos usado antes. Que si la reflexión, el resolvente reflejado, pues va a hacer el mismo papel que la reflexión que habíamos usado. Y además, los puntos fijos del resolvente coinciden con los ceros del operador. ¿Vale? Entonces, gracias a esto, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos utilizar los resolventes para iterar, iterando los resolventes y para encontrar un punto que fuera un cero de nuestro operador. ¿Vale? Entonces, este sería, bueno, este es el algoritmo del proximal point algorithm, el algoritmo del punto próximo, estudiado por Rockefeller, que todos conocemos. Y, claro, ¿qué ocurre? Pues que si utilizamos como nuestro operador A el subdiferencial de una función convexa, pues estudiar los ceros del subdiferencial, pues lo que vamos a conseguir, si somos capaces de encontrar un cero de subdiferencial, vamos a encontrar un mínimo global de nuestra función f. ¿Cuál es el problema? Si queremos utilizar este algoritmo, pues de nuevo, que calcular el resolvente puede ser una tarea difícil si tenemos una función complicada. Por ejemplo, si tenemos una suma de una función convexa y una función indicadora, cosas así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues de nuevo utilizar algoritmos de desglose. Y, por ejemplo, en este caso, creo que esta parte, bueno, aquí tenemos un ejemplito, pero creo que me lo voy a saltar porque si no, no voy a ser capaz de llegar a nada del final. Si tenemos un problema, una función, estamos interesados en minimizar una función sobre un conjunto convexo, este problema lo podríamos expresar así. Como podéis ver, es una suma de dos funciones convexas. Y, claro, si queremos calcular el resolvente de los subdiferenciales, bueno, pues sabéis que si se verifica que el subdiferencial de la suma es igual a la suma de los subdiferenciales, pues si encontramos un punto que pertenezca a la, que sea un cero de la suma de los subdiferenciales, pues habremos encontrado una solución de nuestro problema original. ¿Vale? Entonces, ¿qué era lo que quería decir? Pues que, pues eso, que si quisiéramos aplicar el algoritmo de Rocafell a este problema de aquí, pues íbamos a tener problemas. Porque para empezar, no íbamos a ser capaces de calcular el resolvente de la función f más la función indicatriz. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues utilizar, lo que os decía, utilizar un método de desglose. Intentar aplicar por separado el subdiferencial y el cono normal de la función. ¿Vale? Esto es lo que os decía. Esto lo podríamos hacer con el algoritmo de Douglas Ratchford. Este es realmente el teorema que demostraron Lyons y Mercier en el 79. ¿Vale? Aquí, ¿cuál es la diferencia con respecto al teorema que teníamos antes? Pues que aquí este teorema es aplicable para operadores monótonos maximales. ¿Vale? Y el otro que habíamos visto era simplemente para conjuntos. O sea, que es una extensión. Y la iteración podéis ver que es exactamente la misma. Y lo que nos dice va a ser exactamente lo mismo, pero el resolvente pertenece a la suma de los ceros de los operadores. ¿Vale? O sea, que ahora lo que vamos a obtener es un punto que sea un cero de la suma de los operadores. Y bueno, y se puede demostrar convergencia débil, que fue lo que demostró Slater en el 2011. ¿Vale? Al resolvente del operador. De nuevo, pues eso, lo que os decía, que calcular... Claro, calcular el resolvente del cono normal puede ser calculado en algunas ocasiones, pero el resolvente del subdiferencial aún puede ser difícil en otras ocasiones. ¿Vale? Entonces, por eso se utiliza... Podemos utilizar el método de Projected Gradient. Este teorema, cuando lo generalizamos, da lugar al Forward-Backward, que no voy a hablar de él. ¿Vale? Disculpad. Y también tenemos el mismo algoritmo, el mismo algoritmo que os he enseñado antes que estudié con Rubén, que propuse con Rubén, pues lo podemos generalizar a operadores monótonos maximales. ¿Vale? Y podemos obtener exactamente lo mismo. La diferencia aquí, ¿cuál va a ser? Pues que vamos a obtener convergencia débil a un punto fijo del operador. ¿Y qué va a ocurrir con este punto fijo? Pues que cuando calculemos el resolvente, ¿vale? Aquí esto era lo que teníamos antes, la proyección del Q más X estrella, ahora es el resolvente. Cuando calculemos el resolvente de esta suma, pues va a ser un punto que va a estar en el resolvente de la suma. ¿Vale? O sea, va a estar en el resolvente de esta suma de aquí, de la suma de los dos operadores. Es decir, si os fijáis, estamos aplicando los resolventes por separado. Aquí tenemos el resolvente del operador A. Aquí tenemos el resolvente del operador B. Y entonces lo que obtenemos es un punto que está en el resolvente de la suma. ¿Vale? Y bueno, aquí unas consecuencias, pues que podemos obtener como caso particular el algoritmo que habíamos encontrado antes. Y podemos utilizarlo para calcular, por ejemplo, el operador proximal de una suma de dos funciones. Entonces, la pregunta era que si podíamos aplicar esta metodología a otros algoritmos. Y esto es lo que hemos hecho en nuestro último artículo, que no os voy a marear con los resultados particulares. Lo que podemos hacer es abstraerlo. Nos voy a decir cómo, quien esté interesado que mire el artículo. Lo que hemos hecho ha sido definir un operador a partir del operador que teníamos. Si tienes un operador que es monótono o maximal, definimos un operador que le llamamos el operador fortalecido, que es simplemente, pues, componerlo con la identidad, con una constante y sumarle otro constante por la identidad. ¿Vale? Y gracias a eso, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, transformar nuestro problema. Y si tenemos un operador que es monótono o maximal, pues, conseguir que el operador, o sea, con una constante alfa, aquí tenéis la definición, pues, lo que podemos hacer es que la constante esta de monotonía que tenía el operador, pues, quede incrementada. ¿Vale? Por ejemplo, si alfa aquí valiera cero, que es lo que ocurre cuando tenéis un operador simplemente que sea monótono, podemos conseguir uno que sea fuertemente monótono, añadiendole, o sea, considerando este operador de aquí. ¿Vale? Esta proposición es horrible, voy a pasarla bastante, pero ¿qué es lo que es importante de esta proposición? Pues, que utilizando estos operadores tan feos que he definido antes aquí, ¿qué es lo que conseguimos? Transformar el problema de encontrar un cero en la suma de los operadores en encontrar un punto en el resolvente de la suma de los operadores. Es decir, que puedo transformar algoritmos que yo tengo para calcular ceros de la suma de operadores maximales en algoritmos para calcular resolventes de sumas de operadores. ¿Vale? Eso es básicamente lo que dice. Y os pongo aquí un ejemplito ya y con esto voy a terminar. Un algoritmo muy reciente, este es de Riu, de 2020, para calcular la suma, un cero en la suma de tres operadores monótonos maximales. Aquí tenéis las iteraciones utilizando los resolventes. Lo que demostró Riu es que este algoritmo converge débilmente a un cero de la suma. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, utilizar esta metodología para demostrar, transformar este problema. En vez de encontrar un cero en la suma, con este algoritmo que tiene una pinta horrible, lo sé, tiene una pinta horrible, pues lo que podemos encontrar es una, podemos demostrar que la iteración converge al resolvente de la suma de los operadores. ¿Vale? Y si os fijáis, la parte importante aquí es que nosotros queremos encontrar el resolvente de la suma de estos operadores y aquí en este algoritmo, aunque sea horrible, podéis fijaros que cada operador solo es utilizado en una parte. Es decir, que si sabemos calcular cada uno de los resolventes por separado, podemos aplicar este algoritmo. Aunque tenga una pinta muy fea, pero podemos aplicarlo. ¿Qué ocurre? Ahora voy a volver atrás. Hemos generalizado, hemos obtenido este algoritmo para calcular el resolvente. Pues, ¿qué ocurre si lo aplicamos a los conos normales? Si tomamos conos normales de tres conjuntos. Pues, si aplicamos como corolario de este teorema anterior, pues, ¿qué es lo que obtenemos? Pues, un algoritmo para encontrar el punto más cercano de cualquier punto dado. Es decir, el punto en la intersección de tres conjuntos que esté más cercano de cualquier punto dado. Entonces, lo que nos dice, simplemente aplicando los resultados anteriores, es que si consideramos estas iteraciones de aquí, lo que vamos a conseguir es lo que os decía. Dado un punto Q, quizás lo veis mejor aquí en este dibujito que os he hecho con tres bolas, nosotros queremos obtener este punto en la intersección. ¿Vale? Y0, calculamos estas iteraciones utilizando estas fórmulas, que son simplemente proyectando por separado sobre cada uno de los conjuntos. Aquí converge el X0, aquí converge el Y0 y podemos demostrar que la sucesión UK, que es la que he pintado aquí en verde, converge, como podéis ver, a la proyección sobre la intersección de los tres conjuntos. ¿Vale? O sea que simplemente este teorema tan feo que teníamos aquí antes, si lo utilizamos para el caso de conos normales, pues nos da este resultado aquí. Podemos utilizarlo, por ejemplo, pues eso, para calcular el punto más cercano a la intersección de tres conjuntos. Esta es una aplicación del algoritmo, pues simplemente para restaurar imágenes. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un método de restauración de imágenes y aquí lo que os iba a mostrar era los resultados. Y voy a terminar ya con esto. ¿Vale? Esta es la imagen con ruido. Si os interesa, echarle un vistazo al artículo. ¿Vale? Estas son las imágenes originales con ruido. Este es uno de los algoritmos que hemos obtenido nosotros. ¿Vale? Simplemente modificando los algoritmos existentes. Fijaos, esta es la imagen restaurada, utilizando nuestros algoritmos. La imagen original es esta. Y si tenéis mala conexión, creo que podréis ver pocas diferencias entre la imagen original y la que se ha obtenido con nuestro algoritmo. ¿Vale? Esta es la imagen simplemente que hemos utilizado con ruido. ¿Vale? Y esta es con otro método. Uno de los que encontramos que funcionaba mejor. O sea, que podemos ver que con los algoritmos que hemos obtenido, podemos utilizarlo y funciona muy bien para restaurar imágenes con ruido. Y ya está. Y esto es todo. Disculpad por el acelerón final. Pensaba que iba a tener más tiempo. Nada, no te preocupes. Muchísimas gracias por el seminario. Y bueno, se abre el turno de preguntas. Recordad que lo podéis pedir a través del chat o levantando la mano. Adelante, Juan Parra. La primera pregunta me imagino que es fácil de hacer y difícil de responder. Pero cuando la cabra tira al monte, ¿qué pasa si queremos hacer una intersección infinita? Es decir, si pensamos en un problema semifinito, aquello de que un convexo es intersección de semiespacio, ¿se sabe algo, aunque sea para poder aproximar intersecciones infinitas? ¿Tienes alguna información al respecto? Creo que ahí, bueno, leí un artículo, bueno, leí no, leí la introducción, el resumen de un artículo reciente de Simon Reyes sobre justo este tema, sobre intersección infinita. Pero la mayoría de los algoritmos que se utilizan normalmente es con intersecciones finitas. Sé poco, la verdad es que no sé mucho. O sea, sé básicamente bien poco. Nunca he tratado el problema que dices, pero sí, sí que sería interesante estudiar. Imagino que no va a ser fácil, porque claro, cuando tienes un conjunto infinito de elementos y estás haciendo un algoritmo iterativo, los algoritmos, estos iterativos, al final lo que tú haces es ejecutarlos un número finito de veces. O sea que realmente si tienes un conjunto infinito de conjuntos, lo veo complicado que pueda funcionar bien en la práctica. Claro, no veo, por ejemplo, no veo una manera que puedas asegurar que vayas a llegar a la intersección. Bueno, a lo mejor el resultado que podrías llegar de convergencia sería, suponiendo, estoy pensando ahora mismo, tú tienes un número infinito de conjuntos, lo separas por la mitad, tienes dos conjuntos infinitos de términos. Entonces, si tú haces un número finito de iteraciones y solo utilizas los del primer conjunto, pues los del segundo conjunto no te van a influir. Y entonces veo difícil que puedas garantizar algo sobre la intersección de todos los conjuntos. O sea, creo que está complicado, pero sí que sería interesante. Otra cosa más particular. A nosotros nos gusta sacar fórmulas para módulos de carnes y de otras propiedades relacionadas. Y muchas veces la solución es la distancia del origen a un conjunto convexo o unión de convexos. Ese problema, has contado al principio, que está resuelto, que tiene una fórmula que se ve sencilla en el caso de la norma Euclidia, pero si tenemos otras normas, ¿es fácil encontrar la proyección del origen en una intersección o se complica mucho? Imagino que depende de la norma. Claro, todo lo que he estado contando ha sido para espacios de Hilbert. Yo siempre estoy utilizando espacios de Hilbert. Hay, por ejemplo, extensiones de lo que he estado contando en espacios de CAD0, etcétera, donde no tienes una norma como la Euclidia, pero todo se complica bastante. Aquí, como podéis ver, lo que hemos estado utilizando son propiedades de la proyección y al final lo que estás utilizando en el fondo es la propiedad del paralelogramo. Entonces, eso es lo que al final hay en el fondo, en el fondo, bien fondo de todo esto. Por eso sí que necesitamos la norma Euclidia. Y simplemente quería hacerle un comentario técnico. En un momento determinado has mencionado la propiedad como cualificación de restricciones, de que el cono normal a la intersección de dos conjuntos sea la suma de conos normales. Bueno, esto se conoce, es una propiedad muy importante y tiene mucha utilidad, es la strong chip. Y entonces has puesto una condición suficiente que era que el interior de uno de los conjuntos cortara al otro. Pero creo que también es suficiente que los interiores relativos se intersecten. Bueno, eso es un resultado incluso de rocafelas. Entonces, yo no sé si es más fuerte trabajar con esa condición tuya o no habéis tenido la oportunidad de explorar la otra, de si tiene alguna ventaja. En el fondo, el cono normal, como sabemos, es el subdiferencial de la función indicatriz. Y también para la fórmula de Moro-Rocafelas, pues también tenemos que el subdiferencial de las sumas, la suma exacta, de la suma de los subdiferenciales, si los interiores relativos se cortan. En Rn, ¿no? Por supuesto. Porque si estamos en un espacio de dimensión infinita, puede que el interior relativo sea vacío. Pero claro, entonces el interior absoluto es más vacío todavía, ¿no? Ese matiz, ¿no? O sea, que hay diferentes caracterizaciones de la propiedad esta de strong chip, de que el cono normal a la intersección sea la suma de los conos normales. Y no sé si puede dar juego, explorar otras condiciones suficientes, ¿no? En el sentido de que permitiría abarcar más problemas. Sí. No, gracias, Marco. Bueno, gracias por los comentarios previos, sobre todo. También hay una cosa importante que has dicho y que no he mencionado, es que a pesar de que los algoritmos son feos los que he demostrado, pero funcionan, además de que funcionan, que convergen, otra de las cosas que he estado estudiando con Rubén es que convergen muy rápido. Funcionan mucho más rápido, por ejemplo, que el algoritmo de Douglas Rashford. Es algo de lo que no he tenido tiempo de hablar, de la tasa de convergencia de estos algoritmos, por ejemplo, cuando consideramos subespacios. O sea, convergen y además podemos utilizarlos de manera que converjan muchísimo más rápido que los otros algoritmos clásicos. Y respecto a lo último que dices, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, quité, había puesto lo del strong chip y es una de las cosas que he quitado. O sea, realmente hay la cualificación que he puesto de que el interior de uno de los conjuntos intersecte con el otro. Esa es una de las más fuertes. De hecho, podéis daros cuenta que no vamos a necesitar eso y puede ser excesivamente fuerte. Si tenemos, imagina, un disco en el espacio, en vez de la bola que he considerado, consideramos un disco en R3, ese conjunto ya no va a tener interior y ya no vamos a tener que la intersección con otro conjunto, por ejemplo, con un semispacio, pues vaya a ser no vacía. Y sin embargo, si consideramos interiores relativos, pues sí que se va a verificar. O sea que esa condición he puesto simplemente interiores porque no quiero... Como ejemplo, lo más sencillo que podía para ver, como ejemplo de esta propiedad, pero desde luego sí que hay caracterizaciones mucho más generales de la propiedad de strong chip. Nosotros eso sí que no lo estudiamos. Lo único que estudiamos fue eso, que para caracterizar, lo cual nos sorprendió un poco, que el conjunto de puntos fijos del operador es no vacío, si solo sí, no solo la intersección es no vacía, sino además que se tiene que verificar la strong chip. O sea que es bastante curioso que es una caracterización. O sea que sería, por ejemplo, una forma de ver si sabes que tus dos conjuntos son vacíos. Si tú utilizas nuestro algoritmo para intentar calcular un punto en la intersección, la proyección en la intersección de los dos conjuntos, y el algoritmo diverge, lo que ocurriría es que no se verificaría la strong chip. O sea que podrías ser una especie de método numérico para ver si se cumple o no. O sea que... Muy bien. Vale. Muchas gracias, Frank. A ti, Marco. Gracias. Muchas gracias. Pues le cedo la palabra a Toledo y dejo a Lola para que cierre. Javi. Hola, buenos días, Frank. Bueno, muchas gracias por tu charla. Me ha gustado mucho y yo también soy fan tuyo porque explicas las cosas muy bien. Y aunque las fórmulas, bueno, coincido con Marco, que las fórmulas no son tan feas, pero bueno, tú siempre las adornas con dibujitos muy ilustrativos y eso la verdad es que ayuda mucho a entender las cosas que hacéis, que parecen sencillas. Si no pusieras las fórmulas que hay detrás y solo pusieras los dibujitos, parecen sencillas, pero no lo son. Bueno, darte la enhorabuena, no solo por la charla, sino por los resultados que obtenéis, que me parece que generalizar, obtener resultados ya conocidos de la literatura, que han sido muy utilizados. Entonces, es complicado hacer mejoras sobre cosas ya muy estudiadas y vosotros estáis consiguiendo hacer mejoras y eso es de destacar. Yo tengo un par de preguntitas que a lo mejor son preguntas tontas, pero me salta la curiosidad. Y es que, por ejemplo, cuando hacéis composiciones de proyecciones o de reflexiones o de lo que sea, no sé si ahí se tiene en cuenta o es importante el orden. Porque, claro, si tú proyectas primero en una y después en otra, a veces no es lo mismo que irte a... No sé, sobre todo si hay muchas, ¿no? Entonces, esa es una de mis primeras preguntas. ¿Si el orden de las proyecciones influye en la complejencia? Que me imagino que sí. Y no sé si ordenar, por ejemplo, los conjuntos para hacer las proyecciones es sencillo. Bueno, primero de todo... Bueno, muchas gracias, Javi. Yo también soy un fan tuyo, así que... A ver, lo que has dicho del orden de las proyecciones, pues sí, por ejemplo, si tenemos... Es una de las cosas que se hace cuando tienes... A ver, por ejemplo, si tienes dos subespacios solos, se puede mostrar que la velocidad a la que converge el método de proyecciones alternadas depende del ángulo en el que intersectan estos dos subespacios. Entonces, ¿qué ocurre si tienes más subespacios? Pues que la velocidad de convergencia va a depender entre los órdenes que tengan, bueno, más o menos entre el orden relativo, entre los conjuntos. Entonces, una de las cosas que se hacen es decidir en qué orden proyectas, porque efectivamente lo que dices, dependiendo del orden en que proyectes en tus subespacios, pues va a converger el método más rápido o más lento. Entonces, eso es una de las cosas que se hace. Por ejemplo, en el método este que he dicho al principio de CACSmart, una de las cosas que se hace es eso, decidir en qué orden calculas las proyecciones. Y gracias a eso, pues a ver en qué orden proyectas, pues puedes conseguir que tu algoritmo converja muchísimo más rápido. Si no recuerdo mal, lo que se hacía en el CACSmart este, intentar proyectar sobre, no sé si era sobre el semispacio que estaba más lejos o algo así del punto que tienes actualmente, una cosa así. No recuerdo exactamente lo que se hacía, pero sí, si os fijáis en el dibujito este que he hecho al principio de CACSmart, aquí que tenéis, si cambiamos el orden de las proyecciones y en vez de haber empezado proyectando por este, hubiéramos empezado proyectando por este y luego proyectamos en este, el algoritmo iba a funcionar totalmente distinto. O sea, no iba a tener nada que ver. O sea, que sí que importa. Otra cosita que quería preguntarte. Vamos a ver, yo es que, claro, calcular la proyección sobre un conjunto, pues no es una cosa sencilla tampoco, porque claro, si el conjunto es una recta, pues como bien has dicho, todos no sabemos la formulita y es muy sencillo. Y si son conjuntos más o menos conocidos, pues las cosas van bien. Pero cuando son conjuntos, por ejemplo, que vienen dados por, imagínate, una ecuación implícita, una función que venga dada por una ecuación implícita, pues ahí ya las cosas ya no son tan sencillas. Entonces, claro, no sé si los tipos de algoritmos que utilizáis para calcular las proyecciones, porque claro, aparte de vuestro algoritmo, de vuestros algoritmos, tiene que haber un algoritmo que calcule las proyecciones. Y eso no es sencillo. Entonces, no sé qué tipos de algoritmos soleis utilizar para calcular las proyecciones. No, en todos estos métodos es justo lo que dices, que quizás no lo he enfatizado bastante. Lo que es importante es que seas capaz de calcular cada una de estas proyecciones y de manera muy eficiente. Es decir, que si tienes que calcular la proyección utilizando otro algoritmo, mala cosa, normalmente no va a funcionar nada bien. Todos estos algoritmos que hemos visto hoy van a tener a lo sumo una tasa de convergencia lineal. Quiere decir que funcionan bien, pero no son excesivamente rápidos. Entonces, si tienes que utilizar otro algoritmo para calcular las proyecciones, mala cosa, porque en cada iteración que realices de este algoritmo vas a perder un montón de iteraciones internas y al final no vas a conseguir que esto converja a nada. Entonces, de ahí el motivo, este es el motivo principal de lo que decía de la metodología del desglose. Lo que tú quieres hacer es, tú tienes tu conjunto original, es un conjunto convexo, tú tienes tu intersección de conjuntos, que es un conjunto convexo. Y claro, si tú fueras capaz de proyectar sobre la intersección de este conjunto convexo, en la intersección, pues perfecto, ya podría resolver el problema. Entonces, como normalmente no vas a ser capaz de calcular esa proyección, lo que haces es descomponerlo en varios conjuntos. Entonces, ese es el motivo principal por el que, en vez de considerar la proyección sobre tu conjunto inicial, que es el que te interesa realmente, la intersección de todos, pues lo separes en varios conjuntos de manera que sí que sepas proyectar sobre ellos. O sea, que lo importante es que seas capaz de calcular estas proyecciones sobre cada uno de los conjuntos en los que los has simplificado, que es lo que veíamos aquí, lo que hacíamos era esto, separar, por ejemplo, el sistema, separarlo de manera que tú seas capaz de calcular de manera muy eficiente cada una de estas proyecciones pequeñitas, ¿vale? Porque si no, no, estás perdido. Bueno, tengo más preguntas. Lo que pasa es que, no sé, por ejemplo, es que surgen muchas preguntas cuando las cosas se entienden. Ese a veces es el problema de... Bueno, pues me alegro. No, pero, por ejemplo, tú buscáis un punto, por ejemplo, el punto más cercano, ¿no?, al punto dado de la intersección. Pero otras preguntas son, es posible, imagínate que la intersección sea un compacto, ¿no?, por ponerlo fácil. ¿Es posible calcular todos los puntos de la intersección con estos algoritmos o siempre tienes que poner, digamos, una condición? Por ejemplo, está muy bien el de encontrar el punto más cercano, pero si pusiéramos otra restricción, otra condición, por ejemplo, encuentra el punto que satisfaga cierta condición en lugar de ser el punto más cercano. Bueno, ¿esto también lo utilizáis en...? ¿Se puede utilizar en cambiando? A ver, ahí estaría la última parte, que es la que he explicado muy mal, que es la de operadores monótonos. Claro, no, y la de operadores monótonos maximales. Claro, aquí estamos utilizando las proyecciones. Entonces, si en vez de utilizar proyecciones, lo que podemos hacer es utilizar aquí, pues, una suma de dos funciones, o sea, intentar minimizar una función f sujeto a una restricción, ¿vale? Es más o menos lo que tú estás diciendo. En vez de utilizar la norma q, coger una función f de x y minimizar f de x sujeto a la restricción que tú tengas. Entonces, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero claro, ¿qué es lo que ocurriría ahora? Pues que en vez de obtener el operador proyección, pues lo que tendríamos sería el operador proximidad. Este que he dicho antes, el proximity operator, que lo he dicho muy brevemente. O sea que todo esto sí que se puede generalizar con la teoría esta de operadores monótonos, pero claro, aquí ocurriría lo mismo. Lo que harías sería, en vez de utilizar la proyección, pues el operador proximidad y calcular utilizando el operador proximidad de tus funciones. Y ocurre de nuevo lo mismo. Hay funciones que sí que eres capaz de calcular el operador proximidad y en otras no resolver este problema también puede ser complicado. Entonces, lo que se hace de nuevo es lo mismo, es separarlo. Por eso es lo del desglose. Si tienes una función que no sabes hacerlo, pues intentas separarla en sumandos en las que sí que seas capaz de calcular el operador proximidad. Muy bien. Muy bien, Fran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Le cedo la palabra a Lola Canovas. Bueno, Fran, enhorabuena. Yo me sumo a las felicitaciones y también soy fan tuya de tus charlas en particular, porque es verdad que las pones con muchísima claridad y las presentaciones son preciosas. O sea que es un gusto verlas. Y, a ver, solo por hacer una pregunta rápida y muy genérica, porque me ha salido la curiosidad, aunque en parte ya he respondido mi pregunta, era sobre la rapidez de convergencia de estos algoritmos, si existen algún tipo de, así de forma muy general, muy genérica, o si vosotros trabajáis, ya que tú también eres experto en análisis variacional, ¿hay relaciones entre medidas de rapidez de convergencia y propiedades, por ejemplo, de tipo Litchi, de los operadores que aparecen en los procesos iterativos o algo así? ¿De así, por ejemplo? ¿Cómo va a ser? Si existen, a ver, pues, estoy pensando sobre todo... Claro, es que luego hay una extensión de todo esto también para los casos no convexos. Cuando aquí solo he estado hablando todo el rato del mundo feliz, donde todo es convexo y todo es bonito. Estos operadores también se pueden utilizar cuando tienes conjuntos no convexos, y hay algunos de estos métodos que funcionan muy bien. Y en esos casos cuando tienes con Litchi, a ver, no recuerdo bien si influye la tasa de convergencia, es probable. Ahora mismo no lo recuerdo. Alguno de los, bueno, sí, alguno de los métodos, por ejemplo, el forward, backward, que lo he pasado por encima. Bueno, la tasa de convergencia no, pero, por ejemplo, el tamaño de paso que puedes dar en el operador, es este algoritmo que he visto aquí, el método del gradiente proyectado, que imagino que sí que os sonará. Si queremos resolver este problema de minimización, lo que hacemos es, pues, eso, calcular el gradiente y proyectar sobre tu conjunto C. Pues, este es el método del gradiente proyectado y como puedes ver aquí, lo que necesitamos es que el gradiente sea Litchi y con parámetro 1 partido por beta. Entonces, el tamaño de paso, por ejemplo, que podemos dar, que sería el gamma este de aquí, que hacemos en el algoritmo, pues depende de la constante de Litchi de esta de aquí. Entonces, claro, la tasa de convergencia también va a depender de esa constante. Y este es el algoritmo, bueno, esto no lo he explicado, pero este mismo algoritmo lo podemos extender a operadores monótonos maximales y ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos una tasa que sería el equivalente de la tasa Litchi, que sería la constante esta por la cual es firmemente no expansiva y influye de nuevo en el tamaño de paso que damos. Y entonces también va a influir en la tasa a la que converge. Bueno, muchas gracias, enhorabuena. No, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias, Fran, que vaya bien.